En este video vamos a ver ejemplos con el verbo decir en inglés y vamos a usar ejemplos de películas para entrenar el oído y Scott lo va a repetir. ¡Comencemos! ¿Cómo se dice? ¿Qué dijiste? Si tú lo dices, si vos lo decís Di algo, decí algo You don't even come in and say hello Say hello Di hola, decí hola I would say so Yo diría que sí Say it Dilo, decilo I don't know what to say No sé qué decir What did he say? ¿Qué dijo? Why do you say that? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo decís? Nunca digas nunca Lo que tú digas, lo que vos digas ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No dije nada ¿Qué otro ejemplo se te ocurre? ¿Qué tarko? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que teина? ¿Qué quieres que te diga? Gracias.